... Pues un saludo y bienvenidos amigos y amigas del Alto Guadalquivir... ...a las noticias que preparamos desde la redacción de los estudios de Pecores Televisión en Villa del Río... ...una redacción muy movida en el día de hoy, un martes 10 de noviembre... ...que no suele ser con mucha actividad, dado que el inicio de la semana se lo toman con calma... ...las distintas organizaciones, colectivos, asociaciones con las que colaboramos... ...y de alguna manera suelen ser unos martes tranquilos de información. No obstante, se han producido algunos acontecimientos y algunas entrevistas que hemos podido conseguir... ...porque una vez que se inicia ese oteo de la actualidad en la comarca... ...pues desde la redacción invitamos a infinidad de personalidades y personas... ...para que nos informen de primera mano de esos eventos y hechos. El comienzo de las noticias pues siempre lo abrimos con la información del COVID, de esta pandemia... ...y de momento pues tenemos que decir que las restricciones no consiguen doblegar la curva... ...la Guardia Civil vigila ya el cierre perimetral de nuestras poblaciones. En el cuadro informativo pues recordamos esas medidas que desde esta noche... ...pues ya ponen en pie la Junta de Andalucía de forma especial para nuestra autonomía... ...donde pues se decreta el cierre perimetral de todos los pueblos de nuestra autonomía de Andalucía... ...y eso pues conlleva pues esa vigilancia de la Guardia Civil en la salida y entrada de las poblaciones... ...para que las personas que de alguna manera no tengan justificado esa actividad o ese movimiento... ...pues se mantengan en su localidad. El objetivo para esta pandemia que los hospitales como muchas veces lo hemos dicho no se colapsen. De alguna manera mientras no aparezca la vacuna pues tendremos que sufrir en las noticias... ...de contagios y fallecimientos lamentablemente. Contagios y fallecimientos que viendo el cuadro que nos dejaba ya la información de nuestra comarca... ...veíamos ese cómo se duplicaba el número de fallecidos en la localidad de Montoro... ...llegando a alcanzar ya un total de 23 personas fallecidas en nuestra comarca. Villa del Río y El Carpio se sitúan en la parte alta de esa peligrosidad de afección... ...de contacto. Pido disculpas por haber utilizado la palabra afección porque nos dicen que no digamos infectados... ...sino afectados por esta pandemia. Bueno pues ya lo decimos Villa del Río sigue ahí y bueno otras noticias que iremos revelando en el noticiario de Ori. Antes de dar paso a esas noticias pues recordarles esa plataforma estupenda, plataforma de Zapping... ...la plataforma de televisión que Yape Connect se une a ella y ofrece a todos ustedes de manera gratuita. Una plataforma en la que van a encontrar todos los canales habituales que pueden encontrar de forma clásica, habitual en sus televisores... ...sino que ahora ya son las plataformas digitales como su propio teléfono, desde su PC o de televisiones inteligentes... ...donde se puede acceder a disfrutar de la televisión de manera incluso a la carta. Bueno pues ya Be Connect Televisión está en esa plataforma y no solo lo pueden ustedes disfrutar de forma gratuita... ...aquellos que ya son usuarios de Be Connect Televisión sino que a partir de ahora se abre esa frontera que tiene este canal... ...y bueno pues hace unos días damos las gracias a los pueblos como Villafranca y Adamud que incorporaban nuestro canal a su parrilla... ...pues ahora damos las gracias a la Asociación de Televisiones de Andalucía por la buena labor que hacen con la información... ...y con divulgar lo que ocurre en todos los pueblos a través y potenciando las televisiones comarcales de Andalucía... ...en esa asociación tan importante que ha puesto en marcha ZAPI. Bueno pues con esta promo les recordamos que a continuación van a comenzar las noticias del Alto Guadalquivir. Y comenzamos con nuestra provincia. Una de esas noticias destacadas que queremos hacerle llegar a ustedes es el aviso ecologista que denunciaba... ...que el río Guadalora está seco por las extracciones para riego de olivar extensivo. Acusan de ser una práctica que supone una privatización del uso público del agua. Pues Medio Ambiente Ecologistas era Acción de Córdoba y en la foto el cauce seco del río Guadalora... ...que antes era pues un vergelio, una zona estupenda. Un río que forma un cañón natural en la parte de su curso y que lo hace especialmente único... ...al mantener todo el año una flor de fauna de ribera difícil de encontrar por estas latitudes... ...especialmente en las épocas veraniegas. Asimismo sirve pues de abrevadero para muchas especies de animales... ...tanto salvajes como de ganado vacuno y caprino. Y este ganado pues doméstico también realizaba las inigualables tareas de limpieza del bosque mediterráneo... ...imprescindible, como no, para dificultar la propagación de incendios. El río Guadalora ha servido desde tiempos inmemoriales para el uso y disfrute de los vecinos... ...de la comarca de la Vega del Guadalquivir y especialmente de los habitantes de Hornachuelos... ...que siempre han presumido de este paraje inconmensurable. Durante el verano era un lugar frecuente para el baño y en invierno pues un lugar estupendo para pasear. Nos ponen sobre aviso de algo que también sale al debate en estos días... ...el uso, bueno, las nuevas formas de cultivo del olivar en intensivo, de manera clásica, de manera súper intensiva... ...de qué manera este cultivo del olivar protagonista en los próximos meses... ...es la más efectiva, pero que dé mejor resultado al medio ambiente y ambas se conjuguen en una sola... ...como es el mejor para todo, ¿no? Pues de todo ello seguro que va a ser tema de atención para programas de naturaleza y de ecologismo... ...también le hablaremos en el programa de hoy porque, bueno, pues ha sido noticia en el día de hoy... ...algo que, bueno, porque le adelantamos un poco antes de llegar a esa noticia... ...y ha sido el derribo del nido de cigüeña del casi centenario torre... ...que se encontraba en un polígono industrial en Villa del Río, pues se ha derribado un nido de cigüeña... ...y ha tenido que incluso intervenir medio ambiente, pero eso lo hablaremos un poquito más adelante... ...porque para no volver loco a nuestro realizador continuamos con el orden de las noticias... ...y les hablamos de la localidad de Villa del Río porque va a poner en los próximos días... ...a su disposición la donación de sangre, pero atención porque se cambia la ubicación... ...tradicionalmente estas donaciones de sangre se realizaban en el centro de mayores... ...pues no, ahora se cambia al centro de día que se encuentra ahí en la avenida de Rafael Castro... ...serán los días 26 y 27 de noviembre a entre las 5 y las 9 de la tarde. Finalizan las obras de construcción de los 104 nichos en el cementerio municipal... ...una noticia que le contábamos hace unos días, pero del que no tenemos suficientemente imágenes... ...bueno, pues ya nos han llegado esas imágenes, dado que bueno, pues no nos llegaban las invitaciones... ...a veces que deberían de llegar de ciertas instituciones cuando realizan ciertos eventos... ...pues a falta de esa invitación pues hemos solicitado por lo menos que nos manden un poquito más de imágenes... ...pues dicho, aunque no hemos estado presentes, la visita que se hacía a la finalización de estas obras... ...en el municipio de Villa del Río, a través de las fotos pues que hemos solicitado... ...pues vemos como ya esas infraestructuras pues llegan a cierre... ...porque el cementerio de Villa del Río culmina así su capacidad... ...y ahora en la tarea del consistorio se encuentra la de realizar un nuevo cementerio... ...eso será noticia para los próximos meses sin duda... ...nuestro agradecimiento desde luego al Ayuntamiento por habernos facilitado estas imágenes... ...y ahora les recordamos que el ITV Móvil Agrícola pues se va a realizar en Villa del Río... ...el lunes 23 de noviembre y se va a hacer en la almazara de la cooperativa Virgen de la Estrella... ...de 9 de la mañana a 2 de la tarde, la cita previa a través del 95-99-9999-ITV para los tractores... ...hablamos ahora de la Franciscana Hermandad de la Humildad de Villa del Río... ...pero eso lo haremos después de esta primera pausa... ...porque vamos a preparar una llamada telefónica con la Hermandad de la Humildad de Villa del Río... ...porque nos tienen cosas que contar... ...está preparando una campaña que bueno pues yo creemos que va a ser... ...va a provocar un precedente en el resto de hermandades de nuestra comarca... ...a la vuelta estamos con Enrique Sánchez Collado... ...hacienda local pone a tu disposición un nuevo sistema para el pago de deuda sin domiciliar... ...a través de la lectura del código QR de tu liquidación con cualquier dispositivo móvil... ...uno, cuando te llegue el recibo, fíjate en el código QR que hay en la parte inferior... ...dos, descárgate una aplicación de lectura de códigos QR si no la tienes... ...tres, usa tu dispositivo móvil para escanear el código... ...cuatro, accederás directamente a la sede electrónica de Hacienda Local... ...donde a través del sistema de pagos podrás insertar los datos de tu tarjeta para pagarlo en el instante... ...listo, con Hacienda Local es así de fácil... ...más información en el 957-49-8283. Diputación de Córdoba. ¿Crees que las normas para prevenir el contagio de COVID-19 no van contigo? ¿Crees que es un juego? ¿Que eres inmortal? Pues no, no lo eres. Ni tus padres, ni tus abuelos, ni tus hermanos. Nadie es inmortal. Si ellos sufren la enfermedad por tu irresponsabilidad y no la superan... ...nunca te lo perdonarás. Usa la mascarilla y respeta la distancia de seguridad. Si te proteges tú, también los proteges a ellos. Diputación de Córdoba. Dino al odio. No seas indiferente. La discriminación generacional puede convertirse en un delito de odio. Contra el odio, si eres víctima o testigo, denuncia. Informativo, nos volvemos de nuevo a la localidad de Villa del Río. De allí, pues como, bueno, la Navidad está a la puerta de la esquina. Pero también llegan otras noticias que, bueno, a veces creemos que están relacionadas con la Navidad. Y en realidad es con una nueva situación social que nos está trayendo esta pandemia. Vemos como los bancos de alimentos ya ponen la voz de aviso de la necesidad social que hay y, bueno, pues la asistencia social que se necesita en estos momentos ya en muchos pueblos y en las capitales donde a veces se nota más. Y a esa voz de llamada no solamente acuden servicios sociales, sino también las hermandades que de toda la vida han tenido una labor social importante y que, bueno, la circunstancia está haciendo que se recupere de alguna manera. Para hablar de ello tenemos a una hermandad de la localidad de Villa del Río que ya, junto con otras que vemos que también en la comarca lo van a realizar, pues comienzan a hacer su campaña de recogida de alimentos. Tenemos al otro lado a Enrique Sánchez, que era el miembro presidente de la hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad de Villa del Río. Enrique, buenos días. Hola, buenos días, Álvaro. Bueno, vemos que se pone en marcha desde vuestra hermandad una campaña de recogida de alimentos no perecederos. También estáis celebrando la festividad de Cristo Rey. ¿Se presenta esta campaña distinta, diferente? ¿Cuál es la percepción que estáis teniendo de las hermandades que acudí a la solidaridad para los que los necesitan? Bueno, lo primero decirte que es una campaña que venimos haciendo ya desde hace, pues yo creo que cerca de diez años, que siempre se hace en la festividad de Cristo Rey, que será el próximo día 22 de noviembre, y que coincide, pues bueno, con el cambio del año litúrgico en el que ya pues entrará en monedas viento, ¿no? Sí. Y la hermandad pues decidió celebrar estos cultos ya hace ya, como digo, casi diez años y se pensó en aquel momento que había que unir una labor social o asistencial o de colaboración con la parroquia. Así que ese día se destinó y siempre se realiza esta campaña de recogida de alimentos no perecederos, que siempre, siempre se habían incluido a los grupos de catequesis, a los niños, porque la hermandad lo celebra, como todos sabéis, el día de Cristo Rey por la mañana, y la hermandad del Nazareno lo celebra en su capilla por la tarde. Pues bueno, pues esta campaña va a ser todo muy diferente, porque, por supuesto, hacemos un llamamiento a la participación. Ojalá tuviésemos que poner a cuarenta mil personas ahí en la puerta para poner orden para todas las cosas, ¿no? Que, por supuesto, está establecido que hay que guardar en las foros pertinentes, dadas las circunstancias que tenemos. Pero bueno, como todos sabemos, aún no han estado hablando hasta que es el tipo de comunión, por lo que esperamos que no hubiera problema en ese aspecto. Aún así, por supuesto, se van a mantener las arroquias, el amor, el desido, y lo que hacemos es un llamamiento a que la persona que vaya a acudir a los cultos, pues echen un kilo de arroz, una botella de aceite, cualquier producto a bienvenido, porque todo será una aportación para poder restituir un poco los almacenes de alimentos que Caritas Parroquial tiene y que, en colaboración con el ayuntamiento, pues establece las ayudas sociales a nuestros vecinos. Decíamos al principio en la presentación que, bueno, incluso en algunos programas que también hemos realizado desde esta casa en contacto con hermandades de nuestra comarca, que bueno que la Semana Santa se ha quedado ahí, de que en el futuro, para este próximo año, se ve una Semana Santa distinta, pero que todo esto está haciendo que las hermandades cambien un poco la mentalidad y que comiencen a valorar de que la solidaridad real también ha sido parte histórica en las hermandades y ante la situación social en la que nos encontramos, vuelven a recuperar esa parte solidaria. ¿Tú crees que será esto ejemplo para el resto de hermandades de aquí del pueblo? Bueno, yo creo que esta circunstancia va a marcar antes y después en muchos aspectos, ¿no? En las asociaciones, en las hermandades, en todo, en todas las cosas que forman parte de nuestra vida. Como te he dicho, nosotros ya venimos haciéndolo desde hace unos pocos de años y me consta que otras contratías, pues, hacen recogidas de juguetes, otro tipo de colaboraciones. ¿Qué pasa? Pues, bueno, hay hermandades, ahí hablo a nivel general, no local, que se quedan solamente con lo que es la salida procesional y hay hermandades que entienden la hermandad con todos los aspectos que nos llevan, ¿no? Lo caritativo, lo social, lo cultural, lo artístico, todo lo que queramos. Y, bueno, bueno, hay hermandades que ahora se están descafeinando, ¿no? Podemos decirlo así porque han perdido como el día grande, pero tenemos que entender que las hermandades son solamente una salida procesional. Lo que tenemos también, hermandades, la más importante, precisamente, es la de mantener durante todo el año una oferta caritativa, social, de formación, todos esos aspectos que son los que, por desgracia, se trabajan menos y que perdemos todo esto, suponga, que la vida de las hermandades dé un vuelco hacia ese aspecto. Pues gracias, Enrique, por habernos acompañado. Iremos recordando en nuestro noticiario esa festividad del domingo 22 de noviembre, día importante para la hermandad de la humildad en Villa del Río y día importante para esa campaña de recogida de alimentos no perecederos, que, bueno, pues aquellas personas que quieran colaborar y por las recomendaciones sanitarias que no puedan acercarse a la iglesia, creo que también hacéis un servicio de atención a domicilio, ¿no? De que para recoger alimentos a aquellas personas que quieran aportarlo y poder ir a sus casas a recoger esos alimentos, ¿no? Bueno, sí, hemos puesto en el cartel una nota en la que si alguien, pues no quiere salir y quiere colaborar, pues que se nos indique y nosotros, pues algunos de los miembros de la hermandad, pues pasar a recogerlos a su casa y pues también será bienvenido, lo llevaremos a la patología. Estupendo, pues lo he dicho, Kiki, muchas gracias por haber estado con nosotros en este noticiario. 22 de noviembre, la campaña y festividad de la hermandad de la humildad. Un saludo y hasta pronto. 2 de noviembre, la campaña y festividad de la humildad de la humildad. Dino al odio, no seas indiferente. La discriminación por raza o género puede convertirse en un delito de odio. Contra el odio, si eres víctima o testigo, denuncia. Pues seguimos después de hablar con la hermandad de la humildad que prepara esa campaña, seguimos viendo, pues, el fruto de la situación pandémica y situación sanitaria en la que nos encontramos y de qué manera, pues, afecta a nuestro día a día. Un sector que también se está viendo afectado es el sector del comercio, de los mercadillos, que, bueno, pues, muchos ayuntamientos han decidido hacerle el cierre. Nosotros a veces nos preguntamos por qué, siendo una actividad al aire libre. Bueno, pues, para salir de dudas y conocer un poco la versión de cómo están viviendo ellos esta situación, pues, tenemos al otro lado de lo telefónico a Francisco Ignacio Lara Melendo, también lo conocemos como Nacho, el vende frutas, los mercadillos. Nacho, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, ya, Álvaro. Bueno, Nacho, pues, bien, cuéntanos, Nacho, porque hoy, por ejemplo, tenías que estar en Montoro y no ha podido ser porque también se han restringido los mercadillos de Montoro. ¿Cómo está siendo tu día a día y de qué manera os estáis viendo afectados? ¿Qué es lo que estáis viviendo en los mercadillos por esta situación? Sí, bueno, la verdad es que la afluencia en los mercadillos a día de hoy es una cuarta parte de lo que últimamente se venía viendo. Pero hoy no vendo en mercadillos de Montoro, no, bueno, es porque me ha tocado, porque estamos a un 75%, según marca la Junta de Andalucía. Y hacéis un sorteo. Y es el criterio que he adoptado. Y por sorteo, cada cuatro semanas, una, nos quedamos fuera cada vendedor, pero no nos prohíben, de forma tajante, como ha sido en el Ayuntamiento de Vía del Río, no nos prohíben ejercer nuestra actividad. La verdad es que estamos siendo un sector bastante castigado, no sé por qué, no por la Junta, porque ya ha dado marcha atrás, sino porque por cada ayuntamiento, en el caso de Vía del Río, fue el último que abrió cuando empezó toda esta pandemia, empezamos casi en julio, cuando el día del 15 de mayo en Pedravalla estábamos vendiendo, y ahora pues viene siendo lo mismo. No se nos da facilidades de ningún tipo, y hombre, es un sector muy castigado por cada ayuntamiento, en este caso de Vía del Río. Mañana voy a Arjonilla, el viernes Pedravá, hoy no he vendido Montoro, pero ahora voy hasta tres semanas seguidas vendiendo Montoro, pero Vía del Río no tenemos constancia de nada. Esto es un mutismo, llama, no puedes contactar con nadie, con alguien que esté relacionado con el tema del mercadillo, y no tenemos apoyo por ninguna parte. Somos establecimientos ambulantes. ¿Por qué a nosotros no y el establecimiento cerrado sí? Me pregunto. Por eso también nos lo preguntamos nosotros. Nos preguntamos dos cosas. ¿Por qué de distinta manera se trata a este tipo de comercio ambulante o mercadillo? En cada pueblo se le da un tratamiento, siendo una actividad al aire libre y luego, ¿por qué no...? Manteniendo la distancia, no lo comprendo, manteniendo la distancia de seguridad. Al aire libre hay menos posibilidad de contagio que en cualquier establecimiento de cada municipio, por supuesto. Sin embargo, desde primera hora, a nosotros, los perjudicados, mercadillo cerrado. Es la primera y se ha demostrado ya que desde hace un mes que venimos con el mercadillo de Vía del Río cerrado, lo dejamos en 32 contagios, 33, y a día de hoy, o incluso la semana pasada, nos pusimos en 143 contagios. Es decir, la culpa del mercadillo no es. Porque si no hubiese bajado los contagios. Se cortó el mercadillo con 32 contagios en Vía del Río y estamos a día de hoy en 118. Entonces, culpa nuestra no es, evidentemente. Evidentemente, somos todos, pues sí. Pero es que es injusto que a nosotros se nos trate así. Se nos prive. Digamos que es una forma de quitarse responsabilidades, ¿no? Porque un mercadillo, la gestión de ese mercado, la distribución, la colocación de los puestos, un poco corresponde al ayuntamiento, incluso a la hora de cuidar la distancia, el tema de los geles higiénicos que se ponían a la entrada de los mercadillos. No sé cómo se están haciendo en otros pueblos, pero es un poco similar, ¿no? Los ayuntamientos han velado... Sí, mantenemos la distancia de seguridad. ¿Qué es lo que creéis? ¿Que simplemente es que se quieren ahorrar esta gestión? No creo. Y se cierra el mercadillo así. No creo. No creo que sea por ahorrarse sueldos, porque es verdad que el escatillo también ha adoptado esas medidas y en su momento, cuando hizo la reapertura, de forma organizada, contrató a varios personal para que obtuviéramos estos resultados con estas medidas de seguridad, de geles, de distancia, y es verdad que ahí no escatimó en contratarlo, pero lo ha cortado de raíz. Entonces, por escatimar, no creo yo que sea. Sí, a lo mejor por quitarse responsabilidad de en medio. Somos un sector que, digamos, estamos muy, no sé, abandonados porque no nos sentimos respaldados por ningún tipo de autoridad. Entonces, lo sencillo y lo fácil es quitarnos de en medio. Pero por escatimar gastos, no. Ahí no me meto yo en ese sentido el que sea el motivo principal de que no nos dejen vender. Entonces. Para nosotros, preocupante la situación del comercio local, no ambulante como el ambulante, porque, bueno, los usuarios valoran tanto uno como otro. ¿Cómo estáis viendo vuestro futuro? Para mí, muy incierto, totalmente incierto, porque nosotros siempre vivimos del día a día, el que llueva, el que no llueva, el que hace calor, hace frío, se van a la aceituna la gente, pues ahora más incertidumbre todavía si cabe. Porque es que no sabemos lo que va a pasar en dos o tres días, en cinco días, si hay leyes nuevas. En fin, yo desde mi punto de vista, mi negocio es de alimentación y gracias que me piden a domicilio, yo lo voy sirviendo con el permiso de las autoridades que me lo permiten, incluso traspasando pueblos, municipios, y no tengo ningún problema. Y algo pues voy sacando. Pero yo me pongo en la situación de compañeros que venden ropa o zapatos y es que están a cero, a cero. Entonces, así es casi imposible poder mantenerse y vivir tantos meses como llevamos de pandemia. Porque para el comercio físico se están liberando partidas, ayudas, ¿se os está incluyendo al comercio ambulante en la misma bolsa? Sí, 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 sí. La verdad que hay ayuda por parte del gobierno central. Yo me acogía a lo que fue un cese de actividad por menor venta. Entonces, algo de ayuda hemos tenido. Pero claro, esas ayudas ya dejan de estar ahí vigentes porque claro, cuando ya arranca y empiezan los mercados y empiezas a vender y ya entonces tienes que descartar esas ayudas. Y ahora de golpe, otra vez paras en seco, ahora ya no te puedes acoger a esas ayudas. Esto no es hoy vendo, mañana no vendo y ya mañana me la dan la ayuda. No, es que esto no es tan sencillo como parece. En un primer momento, si nos acogimos a esa ayuda, que gracias a Dios nos vinieron estupendamente, pero a día de hoy pues ya dependemos de lo que es dinero propio de cada cliente y de que nosotros podamos obtener y de nuestro trabajo. Así que son momentos duros. Bueno, Nacho, muchas gracias por habernos trasladado y dibujado esa situación en la que encontráis muchos de vosotros. Por dejarme explicarme. Y nada, aquí estamos para eso. Un abrazo. Ojalá y todo cambie, pero sobre todo por la salud de todos los ciudadanos y que haya un cambio casi casi radical en la situación de salud, que eso es lo principal. Y luego pues que nosotros que también nos tengan en cuenta en nuestro sector. Que el final, que sirva para algo el sacrificio que se está haciendo desde todos los sectores. Ojalá, ojalá, ojalá Álvaro, ojalá. Un saludo. Por eso nos vamos a seguir con más... Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, un abrazo. Seguimos nosotros con más noticias a la vuelta de estos consejos que les vamos a ofrecer. La nueva agencia IDEA pone a disposición de la industria andaluza de manera urgente 50 millones de euros para afrontar las consecuencias económicas de la COVID-19 con subvenciones directas de hasta 300.000 euros destinadas a recuperar competitividad y empleo de calidad. Para ti, que necesitas liquidez para reactivar tu empresa, para seguir contribuyendo al desarrollo de empleo y riqueza en tu tierra y afrontar los gastos del día a día de manera que puedas volver a tu nivel de actividad habitual. Solicita tu ayuda a través de la oficina virtual de la agencia IDEA. Reactiva Andalucía. Juntos, avanzamos seguros. Infórmate en agenciaidea.es. SIGILE Juntos, avanzamos seguros. FIB. Puesto de compraventa de acituna en Villa del Río Pago al contado Gestionado por Antonio Durán en el teléfono 656-854-744 Puesto de compraventa de acituna situado en el complejo de la carretera de Cañete Kilómetro 0,100 frente a Peñalver en Villa del Río Avalado por Sabor Oliva con fábricas en Baena, Valenzuela y Badajoz Gestionado por Antonio Durán Número de contacto 656-854-744 Clinipié Podología en Marmolejo es un centro podológico para la atención integral de las alteraciones y deformidades de los pies atendidos por los doctores Don Juan Alberto Cañolo y Don Manuel de la Torre Expertos en biomecánica, ortopodología y podología deportiva y técnico ortopeda por la Universidad Internacional de Cataluña En Clinipié, en su propio taller y mediante tecnologías de última generación confeccionan sus propias plantillas a medida Clinipié, ayudando a mejorar su calidad de vida Como una caja de sorpresa a veces es este noticiario que se hace con todo nuestro cariño para todos ustedes y que a veces nos sorprendemos nosotros mismos de la selección que por unas cosas u otras llega de noticias para dársela y ofrecérsela a todos ustedes En esta noticia, a continuación, en la página educativa una noticia en la que de momento confirmamos que dentro de unos días vamos a tener una entrevista con responsables de las distintas ampas de los centros educativos de Villa del Río ¿Por qué? Porque han conseguido estos purificadores de aire que se han instalado en las aulas Estamos viendo imágenes de los purificadores de aire que desde el AMPA del Colegio Divina Pastora nos han hecho llegar Bueno, pues estos curiosos aparatos pues vamos en próximos días a conocer En primer lugar, cómo se han conseguido porque en la concesión de estos electrodomésticos destinados a la salud pues ha intervenido también el ayuntamiento pero también han participado las distintas AMPA del resto de centros educativos de Villa del Río Así que muy pronto vamos a conocer no sólo lo que ya en redes sociales sabe mucha gente y lo ha visto, porque lo estamos viendo en estas imágenes sino conoceremos más detalles de cómo ha sido este proceso y de la efectividad de estos aparatos Y cambiamos de noticia Y nos metemos ya de lleno en la noticia que nos ha hecho que hoy en la redacción hubiesen más actividad de lo normal porque durante la preparación de estas noticias surge noticias, tienes que salir a la calle con la cámara coger declaraciones Pues qué sucedió esta mañana Pues esta mañana saltaba a las redes sociales una fotografía de un vecino de la localidad de Villa del Río donde mostraba cómo se estaba retirando de una torre del año 1922 una torre que pertenece a un conjunto industrial que se encuentra en este momento en remodelación y que se va a crear en este sitio en este centro, en lo que era una fábrica de aceite se va ahora a colocar un gran almacén pues se están procediendo y se va a proceder al derribo de una torre emblemática como decimos del año 1922 Ese vecino pues le llamó la atención que sin tener el pueblo noticias previas pues estuviese retirando el nido de cigüeña que ha sido paisaje y emotivo para muchos villarrenses allí que al cabo de unos ratos pues estaban las cámaras de televisión en el lugar para constatar que efectivamente era cierto y hemos tenido y tomado imágenes de ese nido ya posado en el suelo hemos estado charlando con operarios de la empresa que está realizando y que ha hecho esta retirada del nido y también nos llegó la sorpresa de la presencia de miembros de la administración de la Junta de Andalucía en este caso de Medio Ambiente que se personaban ante la llamada de un vecino de Vía del Río por los hechos la retirada de este nido de cigüeña pues allí que estaba se ha presenciado se ha puesto allí a pie de obra Medio Ambiente y también personas del Ayuntamiento tanto la concejala de Medio Ambiente María José Jurado como el arquitecto de la villa y bueno pues con ello hemos charlado eso sí, fuera de cámara porque no han querido hacer declaraciones después de haber estado allí un buen rato acompañándoles y siendo un poco testigos de lo que estaba ocurriendo porque Medio Ambiente ¿qué es lo que ha hecho? Pues Medio Ambiente ante la llamada de ese vecino ha tenido que realizar un parte porque la retirada de estos nidos están protegidos y hay que comunicarlo a Medio Ambiente así que han procedido al registro de esta retirada de nidos y bueno, ¿qué es lo que dice? ¿por qué se va a retirar este nido? Pues de momento la información que hay es porque la torre se va a derribar la torre está afectada en ruina y bueno pues parece ser que no interesa protegerla como se han hecho en otras torres de otras localidades como patrimonio que es patrimonio industrial de la localidad no interesa la reconstrucción o la conservación y es preferible pues que derribarla porque no van a esperar a que se caiga se van a derribar pero también nos ha extrañado que primero si se va a derribar la torre para qué bajar primero el nido y luego derribar la torre no se puede derribar todo a la vez hay cosas que nos han llamado la atención pero no hemos podido recibir respuestas ni de ayuntamiento ni de medio ambiente y bueno pues las redes están ya que arde ante la impotencia la ciudadanía de no hacer nada y de que aparentemente ayuntamiento ni ha hecho ni va a hacer nada por la conservación de esta torre que como decimos del año 1922 patrimonio industrial con muchas otras torres que se ha peleado por conservarla y que también se ha peleado por mantener los emblemáticos nidos de cigüeñas y que cuando estos se retiran por fuerza mayor pues incluso se les busca una ubicación cercana que estos animales que vienen todos los años estas aves que llegan todos los años a visitar y que le da vida y que nos dice esa llegada nos anuncia esa llegada de la primavera pues ahora lleguen y se encuentren que allí hay ni nada es como si tú te vas a veces las comparaciones entre humanas y personas son odiosas o algo así se dice pero es como si te vas de viaje y a la vuelta pues te encuentras sin casa en fin no queremos añadir simplemente la nota informativa o aclarar un poco ampliar un poco la información que hemos podido ante la ausencia de declaraciones oficiales en el tajo estaban pero no se han querido hacer estas declaraciones nosotros hacemos una pausa y continuamos con más información en este día intenso día del martes 10 de noviembre y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De un nuevo taller y actividades que se van a realizar para todos ustedes. Así que tomen nota porque les puede interesar y bueno, pues una manera de aprender y hacer también y pasar un buen momento. En este caso a través del área de igualdad del Ayuntamiento de Pedro Abad, que nos proponen el taller de arte mágico. Y nos acompaña a través del teléfono Gema, que es ya técnica del Departamento de Igualdad del Ayuntamiento. Gema, buenos días. Buenas tardes. Buenos días, Álvaro. Gema, pues cuéntanos un poco cómo ha surgido la idea de hacer este taller y qué actividades son las que se van a impartir. Porque creo que es de manualidades, ¿no? Exactamente. Son actividades de manualidades. Sí. Es una propuesta realizada desde el área de igualdad del Ayuntamiento. Sí, sí. Y sobre todo tiene el fin de motivar y entretener a las personas del municipio. Que con esto de la situación sanitaria que estamos pasando es muy... Claro, esos momentos que vamos a pasar en casa y bueno, pues son actividades... ¿Cómo las vayas a organizar? ¿Por qué? ¿Y qué actividades plásticas o se van a proponer? Sí, hemos propuesto una serie de actividades sobre manualidades individuales. Y que una vez se realice, se pondrán en la vitrina que tenemos en el Ayuntamiento. Son actividades que pueden participar todas las personas, tanto niños, niñas, adultos, hombres, mujeres, todos. Y se realizarán los meses de noviembre y diciembre. O sea, una actividad que va a poner en valor la creatividad que tiene Pedro Vaz con la artesanía, con las artes plásticas. Y vamos a ver, yo creo que nos van a sorprender. Así que vamos a invitar a toda la gente de Pedro Vaz que participe. Porque merece la pena, ¿no, Gemma? Eso es, sí. Merece la pena. Además que van a estar muy entretenidos. Vamos a realizar una serie de vídeos sobre dichas manualidades. Y se le entregará ese vídeo a las personas que participen. Para que tengan una ayuda, ya que se hace individualmente desde las casas. Ah, o sea que se pueden inscribir a las distintas actividades que hay y luego se va a facilitar una orientación a través de vídeos. Y bueno, ¿a dónde se tienen que dirigir para inscribirse? Decir, oye, contar conmigo, que yo quiero participar. Pues mira, tienen que venir al Ayuntamiento de Pedro Vaz. O también por el Facebook Igualdad Pedro Vaz. Al teléfono 615 55 80 66 también pueden llamar o mandar un WhatsApp para poder inscribirse. También decir que esto es todo el material de dichas manualidades va a ser entregado por el Ayuntamiento. Todo lo que necesite se facilitará. Y lo entregarámos en las casas ya desinfectado. Oh, pues entonces eso es un chollo. Oye, Gemma, bueno, parece una idea estupenda para estos momentos complicados que estamos viviendo. Y ahora que toca quedarse un poquito más en casa, pues aprovechar para luego compartir con el resto de vecinos nuestra capacidad artística. Oye, Gemma... Eso, una vez que lo tengamos os lo mandaremos para que lo mostréis. Oye, pues Gemma, ha sido un placer hablar contigo y animar con ello a la gente de Pedro Vaz que participen en este taller. Que como bien su título dice, arte mágico va a traer magia a los hogares de Pedro Vaz y bueno, al área de igualdad. Que no para de hacer cosas para que la gente pues tenga interés por este área, ¿no? Esto es para que participe la ciudadanía. Bueno, muchísimas gracias a ti por todo y nada. Pues un saludo. Pues ya lo saben ustedes. Desde el área de igualdad del Ayuntamiento de Pedro Vaz, el taller de arte, magia, actividades plásticas. Ya pueden ustedes llamar a ese teléfono que les facilita y que aparece en pantalla en el 615 55 80 66. Pues un saludo y continuamos con más noticias a la vuelta. Bueno, pues ya se nos va el tiempo para las noticias de hoy. Algunas notas que dejaremos para el próximo noticiario y nos vamos a despedir con el tiempo. El tiempo que bueno, pues lluvias que a veces no nos damos cuenta porque caen de noche o de madrugada. Y bueno, pues el balance de las lluvias en estos últimos 7 días pues ha crecido un poco después de estas pequeñas presencias de agua. Y bueno, pues llevamos ya casi 20 litros en estos últimos 7 días. En cuanto a la evolución de las nubes, pues bueno, pues vamos a tener un amplio respiro a partir de hoy. Y hasta el día 20, 22 de noviembre, la presencia de lluvia y de nubes no va a estar afectada por nuestra provincia. Al menos esa es lo que los científicos hacen en esta suposición de desplazamiento de los anticiclones y borrascas. Será el día 22 aproximadamente cuando una borrasca pueda tener presencia importante en nuestra comarca. Por hecho ya en el resumen de día a día de lo que va a ocurrir en esta semana, pues ven esos tiempos ya con menos, más ausencia, perdón, de nubes y tiempo soleado para la próxima semana. Momento para disfrutar dentro de nuestro término municipal de salir y al aire libre. Y bueno, pues nos despedimos con una grata noticia. Este próximo viernes se va a presentar en la comarca a nivel redes sociales, pero intentaremos, ya hemos concertado una entrevista para conocer personalmente a Agustín, Agus Rodríguez, Alba Bermúdez, Pedrito Ruiz y Diego Ayllón. Ellos forman el nuevo grupo que aparece en nuestra comarca. Y se llama Aire del Compá, el ritmo joven del flamenco joven, con el que nos despedimos en un pequeño y breve adelanto del próximo estreno que se va a realizar el viernes. Así que con ellos estaremos muy pronto. Y con ustedes, ¿para qué? Para llevarles la información de todo lo que ocurre en la comarca del Alto Guadalquivir. Deseamos ustedes felices y nos vemos el próximo viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!